Nena, nena, nena ¿Qué? Quiero cantar en inglés y no me sale porque no sé inglés El inglés no hace falta saber, es todo fonético Ay, ay, don mí Llegaron los mensajes A veces cantan en castellano y no se entiende tampoco Ayer estuvo en el recital en Tecnópolis De elegante Yo no lo entiendo mucho Yo no entiendo mucho las letras, pero me encanta igual ¿Cómo? Iiii, iiii Yo repito, iiii ¿Pero cómo lo están matando al chico Por ser un niño, un pibe De la villa, cómo lo están dando con todo No lo dejan en paz Y bueno, porque cómo le va a ir bien A un chico Muy bueno, hace poco subió una historia De él, subió Filmándolo a la tele Y en la tele decía, elegante Que en este momento está detenido Y en la casa Genial, genial Pero claro, bueno, es así No se merece Porque aparte creo que el tipo que te hace sentir cómodo Con lo que piensa Que se siente cómodo él Que puede ir a cualquier lado Que, digamos, creo que eso molesta mucho Y hay que demostrar siempre La cuestión política Es un kirchnerista No sabemos si es kirchnerista El pibe no es kirchnerista No sabemos nada Se le ocurrió a Cristina nombrarlo Entonces lo convirtieron en la bandera kirchnerista Además, ¿te acordás que cuando lo nombró dijo Elegant se llama, ¿no? Sí, sí, sí Elegant, Elegant, claro Lo mejor que tiene es su arroba Que es elegante que lo que Elegante que lo que Que lo que, que lo que Bueno, ayer parece que fue una fiesta en Tecnópolis con Elegante Vamos a los mensajitos ¿Quién empieza? Yo empiezo Buen día, teteros Tema teteras Año 1980 Atención Barbie Acaso es la experta voz Año 1980 Yo, 16 años Estación Florida de la línea Mitre Hora, alrededor de las 20 Varias personas Todos hombres Esperando el tren en un andén O en el otro No sé por qué Pero los trenes pasaban Y pasaban Y nadie se subía Luego Nos íbamos todos Nos miramos Y nos fuimos todos Al baño de la estación Y a un campito Que había pegado Ahí a la estación Y cualquier cosa Podía pasar Luego Nos quedábamos Esperando el tren Disimulando Época de dictadura Y cada uno A su casita Y así Dos o tres veces por semana Dice besitos Alejandro de Constitución Mirá que bola Claro Estaban haciendo Que esperaban el tren Para tirar la caña Y vamos al baño Y al campito Hacían todas Bajo Florcita Y después va la Barbie Allá voy Hola negros lindos Yo les hice a mis dos hijos Una caja en forma de corazón Con masitas, golosinas, jugo Y para mis dos hijos De 7 y 14 años Con una carta Deseándole feliz San Valentín Y a mi marido Un beso Y promesa De una buena chupada De una buena chupada Para esta noche Besos Silvana Es un amor Silvana Que lindo Todo lo que le das A la gente Con tus manitas Y tu boca Hola chiques Buen día Tengo casi 49 años Y comparto totalmente Con Flor Y con Marquitos ¿Qué? Me parece una boludez Lo de San Valentín Tampoco dijimos eso Pero bueno Es mi humilde opinión Que tengan un hermoso día Y una gran semana Los adoro Marta de Vera Hola negra y gente Hay una película argentina Con Juan Minujín Son varios sacerdotes Y el monseñor Puto Se encuentra con su joven chongo En los subsuelos Del cementerio de la Chacarita Ay que película es Mientras Juan Minujín Se coge una mina Y deja ver un miembro De gran tamaño Dice feliz San Valentín No Feliz San Valentín No Félix Feliz San Valentín Tito de Lanús Un miembro de gran tamaño Nunca le vi el miembro De gran tamaño A Juan Minujín Igual le pinta De tener miembro De gran tamaño En el marginal Se ve un montón Te digo 45 minutos De miembro de Minujín Y como lo tiene Grande Normal Que hay que esperar Que crezca Eso Bueno vos también Vos también Barbie vos sos Si no es un termo Para vos te parece chico O sea Vamos a decir la verdad No pero está bien Está bien Le tengo fe Negrita Adelante Marquitos Negrita En la película Volver De Almodóvar Que ahora la pusieron En Netflix Pusieron todas las de Almodóvar En Netflix Ese es un buen dato Para quien no lo sabe Con Penélope Cruz Se ve Se ve al principio Como todos los domingos Se van las viudas Se van las viudas del pueblo Es porque me gustaba Es más noble Es más noble El crescentemo Que cualquier otra flor El gladiolo También es muy noble Para el cementerio Además es un silencio Que no se escucha en otro lado Es otro silencio Hermoso Hermoso Pasó ahora en el viaje Que un día salía a caminar Por cualquier lugar Sin saber a dónde iba Y era domingo Y me encontré Que era una calle Como de cementerios En Estambul Y fue muy loco Porque estaba Todas las personas El 100% Vestidas totalmente de negro Todo negro Y llegaban combis Que se estacionaban Como que venía gente De otros lugares El domingo Al cementerio Me flashó eso Y esa estética Todo negro Y las tumbas También con las formas Con la luna turca ¿Viste? A mí me encanta Me encanta salir a pasear Por ejemplo Bueno, un ritual Que ahora no Acá tampoco se mantiene Tanto aquel ritual Del luto Del negro Ni hablar Durante los días posteriores A una muerte Pero en el evento mismo Un año Un año Claro Bueno, Cristina Se vistió de negro Mucho tiempo Después de Todas las apariciones En público Bastantes años Después de la muerte De Néstor Era de negro Un montón Era cuando había protocolos Por suerte salió Esa palabra horrible Esa palabra rara Ya no está dentro De nuestro diccionario No existe más Acá el oso de Quilmes Dice yo Cementerios no Pero sí Trenes de los viejos Que eran un carro Tenía un inspector Muy bien llamado Chancho Que yo subía en Espeleta En el último tren Último vagón Y el chabón Venía de adelante Para atrás Trabando puertas Llegaba al vagón mío Y le gustaba Que lo atara De donde colgaban Las bicicletas No Amo, amo Y que le dé Chirlos Y sexo A full Qué vida Me vuelvo loca Lo hice por mucho tiempo Dice Hasta que pusieron Los nuevos trenes Y se acabó la joda Cómo me gusta Porque el humor Tiene que ver con eso A veces Que es poner algo Fuera del lugar En un lugar Donde no se espera O sea Poner algo Donde no se esperaba Y en el sexo Qué maravilla Que es poner algo Donde no se espera Que suceda En el último vagón Del tren Vas viendo Cómo las puertas Se cierran Se cierran Se cierran Y chancho colgado Nalgada Y chupada El chancho El chancho comido Negronchos Visiten La Plata Es hermosa Y tiene De lo que busques Mucha historia Y mucho 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 rock Besotones La Negra de La Plata Mucho pendejerillo También Hola Negros hermosos Qué tema El de hoy Yo vivía en un pueblo De Entre Ríos No solo que de chico Nos llevaban a los velorios Sino que como decía La Negra Pasábamos la noche En el velorio Otros velorios Se hacían en las casas De familia Claro En mi casa Se hizo el de mi bisabuela Fue el último Después ya No hubo velorios En la cama ¿No? No En la cama no Sacaron toda la habitación Y trajeron Los velones Trajeron velones Y trajeron el cajón El de mi mamá Fue en mi casa Claro Tremendo Tremenda situación Como la casa Era una casa chorizo Las habitaciones De la puerta Entrabas desde el patio No tenías que ir por adentro De las habitaciones Era Nada Del patio Ya entrabas a ver al muerto Hermoso Fue muy lindo Lindo momento Porque como dice Esperando la carroza Yo no voy a dormir En ese cuarto Claro A mi abuelo Lo velaron Lo velaron en el living De la casa De él Y lo peor En el living En el living Pasearon el living ¿Por qué el living? Porque la habitación Quedaba medio atrás mano Entonces cuando vos entrabas Se veías el cajón Con las velitas esas Con la vela eléctrica De cada costado Y el cajón en el medio Pero lo peor de todo Es que no era una casa Era un primer piso Entonces cuando tuvieron Que bajar el cajón Que mi abuelo Medía casi dos metros Era gigante Y no pasaba por las esquinas Donde doblaban las pales Levantalo un poquito Levantalo un poquito De atrás No lo golpeé Era un peligro Cómo me gusta esa parte Cómo me gusta esa parte Por favor Esa parte kitsch Que todos tenemos En nuestras casas Y lo bajaron al abuelo Qué lindo Qué negros hermosos Qué tema el de hoy Ya lo dije Ah no lo termine todavía Además Todos los primeros de noviembre Todo el pueblo al cementerio Para el día de los muertos Claro Claro Obvio Y no solo eso Unos días antes Teníamos que ir al cementerio A limpiar los nichos Y bóvedas De varios familiares Un horror No había necesidad Por favor Pero bueno Son ritos Uno no se los plantea Los ritos Los hace Los cumple No te planteas Si está bien o está mal Capaz que lo que no haces Es repetirlos Pero cuando sos chico Lo único que haces Es acompañar Se los quiere Buena semana Dice Luciano El entrerriano de Santa Fe Hola negra Barbie Los escucho siempre Roberto Sanchiro Atiendan El nicho es chico Porque es la punta del cajón Pero es largo para adentro Tiene como dos metros y medio Claro Claro Obvio Está bien La bóveda más grande Pero la bóveda cuando En las ocho cajones No es así Pero bueno Pero no Pero de qué está hablando De los que son chiquititos Chiquititos Ellos son más Los chiquititos Chiquititos Yo creo que guardan plata Es como cuando vas a guardar algo En la caja de seguridad del banco Claro Es así de chiquito Tal cual Son chiquitos como los del banco Pero no sé qué meten Deben ser las cenizas ahí Sí Es verdad que los nichos Son largos adentro Son enormes Ay chicos Los rituales de los domingos Bueno Yo desde 1980 A ver a mi papá Pero bueno Está enterrado En el cementerio islámico Así que poníamos el Corán Que yo no entendía Qué significaba Y bueno Mientras poníamos el Corán Íbamos limpiando la tumba Igual No se levanta más ese cuerpo Y bueno Hay una ceremonia especial Que no se paga más Se paga solamente En el momento de De enterrarlo Después no se paga más Ah mira Los ritos Según la religión Son muy impresionantes En el cementerio judío Que cuando empezaron a hablar Me hicieron acordar De cuando yo era chica Mis amigas judías me decían Si te haces un tatuaje No te entierran entablada Bueno Pero Los rituales judíos Cuando Cuando está bajando el cajón Se tiran piedras Se tiran piedras Y ese ruido Es muy cómodo Para Cuando va bajando el cajón Se tiran piedras No es que tiran Tipo Como si fuera Que No No Pero no solamente Cuando vos vas Y después en la tumba Pones la piedra Sino que se tiran La piedra O tierra Claro Y como si Como si todos Nosotros tiramos tierra Nosotros tiramos puñadito de tierra Claro También puede ser eso Y después hay un momento Muy zarpado Que es a los deudos Como más cercanos Creo que solo a los hombres El famoso Desgarrarse las vestiduras Les cortan un poco En general Los tipos ya saben Entonces van como Con una camisa O una remera medio vieja Pero les cortan Un poquito Como si se estuvieran Desgarrando Rasgando sus vestiduras Eso Rasgando no era desgarrado Y Y es realmente Un momento muy emotivo De De la ceremonia religiosa Claro Porque aparte De verdad Cuando vos Estás despidiendo A alguien que amás Que querés Porque si no No estarías ahí No irías Algo de vos Se va con el otro Entonces esa cosa De rasgar la vestidura Que fuerte Que lindo Total Me gusta Me gusta ¿Qué más tenemos por ahí? Hola amigos locos Estaba escuchando En el cementerio La última vez que fue el cementerio Hace como 5 años Dejé de ir Porque vi una familia Que le estaba festejando El cumpleaños Literal F festejando el cumpleaños Con globos Tortas A el mismo conocido Y la verdad que me pareció Algo Que no era bueno Para mí Y digo Y de repente Yo estuve acá también Entonces Dejé de ir por completo Y recuerdo a mi abuela Con todo mi corazón Que tengan un buen día Para todos Que fuerte A mí Lo que más me dolía Mamá Como chica que era Cuando veía niños Porque aparte Les dejaban juguetes Por lo general Un triciclo Los chupetes Y las cosas Lo que se les pone No sé cómo se llaman Los Lo que está escrito Lo que le escriben En distintas cositas ¿Viste? Porque cuando son tumbas En toda la tumba Se le ponían corazoncitos Con no sé Primer año Tremendo Horrible No debe haber nada peor En la vida De una persona Que te pase eso No debe existir Buenas tardes Chico Marcelo del Congreso Están mucho más chicos El cementerio de la Chacarita Lo achicaron mucho En los costados Para correr Se hizo Y cada vez Lo van a achicar más Creo que También hay una Como algo social Que está diciéndonos Que a los muertos No Los recordemos De otra manera Hoy tenemos Millones de fotos Tenemos digital Tenemos Hoy Conseguir una foto De una persona No cuesta nada Todos Tengo fotos De mi papá Tengo 300.000 Y de mi abuelo Tengo una sola Por eso había que ir A verlo A recordarlo Porque hoy en día Hay muchas más Dejaron muchas más Cosas Que nos dejan Recordarlo Está bien lo que dice Está bueno Aparte El cementerio Ocupa un montón de lugar O sea También El cementerio El cementerio Es como un lugar ¿Qué hacemos con eso? No Dice que ahora Hay muchas más recursos Para recordar gente Que no hace falta Ir al cementerio Totalmente Y es un poco así Sí Es verdad Y aparte es un tema Es un tema Tener que ir al cementerio O sea No todo el mundo Tiene El tiempo también Nos está como Es algo en contra No hay tiempo De más La gente Antes tenía tiempo Como para hacer Un montón de cosas Llegaba el sábado Uy En serio Hay que ir al cementerio No No vayamos Vayamos al que viene Y bueno También son cosas Que se van perdiendo Por suerte Por suerte ¿Tenemos más? Hola negra Mira Ahora La iglesia católica Desde hace unos años Acepta la cremación De hecho En las iglesias Se están instalando Unos lugares Que se llaman Cinerarios En donde Vos podés cremar A tu ser querido Y los ponen ahí Y quedan en la iglesia Generalmente en la entrada O en algún patiecito Pero es un lugar Donde depositan cenizas Juani de Rosario Igual que fuerte ¿No? Recién una amiga Me escribía Que decía Que ahí los judíos Y los católicos Se ponen de acuerdo Porque ninguno De los dos Aceptaban cremaciones Pero es verdad Que ahora los católicos También por una cuestión De espacio Viste que Cuando les tocan el culo También se Por una cuestión De espacio ¿Y a dónde? Estamos pisando muertos Chicos Vamos arriba Se termina Basta Por favor Te lo pido Hola gente Bella Yo me hacía La chupina En el cementerio En épocas De mi secundaria La rata Le dicen ustedes Dice Me hacía la chupina ¿Qué es la chupina? Me hacía la rata Pensé que se hacía La piba La piola La chupina La chupina La chupina es como Ser doman Doman es alguien Que no tiene onda Para mí Ser chupina Es alguien Que no tiene onda Y que se hace De cuenta Que la tiene Doman Yo me hacía La doman En el cementerio De épocas En mi secundaria Me lo conocía De punta a punta Dice Claudia de Córdoba Hola negros Funebreros Es cierto Antes los muertos Se velaban en sus casas Por eso mi abuela No le gustaba Que se sienten Los nenes a la mesa Porque en la mesa Se velan los muertos Y yo repito lo mismo En la mesa Y que se yo A ella le quedó Y entonces En la mesa Igual sentarse a la mesa Es una cosa Y sentarse en la mesa Es otra Y en la mesa Es re divertido A veces sentarse Bueno Mi mamá me dice Que soy más vieja Que la abuela Dice Maru Pero perdón Perdón No te sentás a la mesa Porque en la mesa Se velan los muertos Pero comes De donde se velan los muertos No entiendo Exactamente No te sentás sobre la mesa Dejame poner el culo Pero prefiero poner el culo Donde estuvo muerto Y no comer No llevarme a la boca Bocados que me van a alimentar Con donde estuvo el cuerpo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a la Plaza de Mayo Negra Con este zurdaje Si no sabés que cualquier cosa Nos vamos a radio con vos Si tienen ganas De gritar por algo Saben que la puerta De radio con voces ¡Quieren no sentarnos en la mesa! ¡Por favor! ¡Versovich! Adelante Barbie Hola gente Hay un libro de la genio De Mariana Enríquez Que se llama Alguien camina sobre tu tumba En donde la autora Hace las crónicas De sus paseos Por muchos cementerios del mundo Genial el programa Besos Genial Mariana Enríquez Totalmente recomendable Leer a Mariana Enríquez Debe ser la única autora Cigótica Y oscura De la Argentina Bueno debe haber más Pero Mariana Enríquez La amamos Les cuento que cuando era chica Iba siempre al cementerio Con mi abu Desde Rafael Castillo En tren O caminando Hasta el cementerio De Villegas Recuerdo Que cada cuatro años Había que abrir la tumba Desenterrar Y fijarse De que el cuerpo Ya estaba Es decir Solo huesos Si ya estaba Se ponían los huesos En una urna pequeña Y este iba al nicho ¡Ay! No quiero hacer ese No quiero ocuparme De los muertos Hasta tener que Ilustrar los huesos ¡Por Dios! ¡Qué laburo ese! ¡Qué laburo! Ahora yo estoy viendo Una serie muy vieja Pero no sé por qué Se me dio por verla Six Feet Under Que es una familia Es lo más del mundo Es lo más del mundo Es la mejor Una de mis series Preferidas del universo Que tienen una funeraria Una funeraria tremenda Y cómo se tienen que ocupar De esos cuerpos Maravilloso Si el cuerpo no estaba O sea La maduración del cuerpo Lo daba Que ya la carne no existiera La podredumbre ya no existiera Y quedara solo el hueso ¿No? Si el cuerpo no estaba Me hace acordar también un poco A Hansel y Gretel Cuando a ver si estaba o no estaba Si se sentía el huesito Si se sentían redonditos ¡Ay sí! Le faltaba descomponerse Lo volvían a enterrar Por cuatro años más ¡Qué locura, chicos! No, no te cuento Este es mi recuerdo A los nueve años Y también A ver, ¿cómo esto Le pega en la cabeza De un niño? Vamos a decirle Te trae como una fantasía loca Te da como una cosa Con la muerte más natural También ¿No? O sea, es algo Que va a suceder La muerte Vos estás adentro De lo que pasa En una familia Y la gente se muere Y vos estás ahí Es que era como parte Era parte De los ritos familiares Siento yo ¿No? Como el Totalmente Era normalizado Todo eso Y yo creo Los niños viven En una cajita De cristal Hoy No, el abuelito Está en el cielo En una estrellita No sabemos Que está en el cielo En una estrellita Vamos a ver Vamos a ver Si el abuelo Está bien en el cajón A los cuatro años Pero además Tenemos recontra Tenemos recontra Incorporada una ceremonia Cajón abierto ¿De qué estamos hablando? Espantoso Espantoso todo Espantoso todo Pero no sé si es tan Es tan cuidadoso Hoy El cuidar al niño Y hacerlo todo tan virtual Donde el abuelito No lo viste más Y está en una estrellita Desde donde te cuidan No lo sé No sé si es mejor La verdad que no Desconozco Porque tenemos que ver Cómo crece en eso Igual yo creo que todo Lo que uno naturaliza Desde pequeño Si vos lo viviste así Para vos es normal Para vos es normal Y para los pendejos Era normal Vivir en una vida Abstracta Y virtual Qué sé yo Bueno Esto también Cómo olvidar Que cuando caminaba Por las tumbas Nueve añitos Recordemos Siempre me encontraba Con algún hueso Motivo por el cual Cuando era mi familia Ya sabe que me deben cremar Para no andar rodando Mis huesos por el cementerio Porfa Pasan el tema De flores robadas De ataque 77 Los amo Dice besos Desde Ecuador Y no sabemos cómo se llama Pero bueno Vemos que has tenido Una infancia difícil Como la nuestra Hola negros de radio De chica Conocí el rito Del cementerio De flores Con mi viejo Y de grande El de las cenizas Con mi vieja En la playa Creo que soy Creo que soy de la generación Que le toca ir apagando Las luces Mientras va cerrando la casa Con ustedes Qué linda frase Qué linda frase Con ustedes solamente Se puede tratar este tema Sin caer en el sentimentalismo O en lo burdo Salutes para todos Porteña en acantilados Es que es así Porteñita en acantilados Es así Nosotros somos La generación Viste que cada generación Le toca algo No a la tuya Marquitos Ni a la tuya Flor Pero la nuestra Es como de verdad La que va apagando La luz De algo que ya no va a suceder más Y es como que Hasta tiene una cierta Melancolía De aquello que ya no va a suceder Igual yo creo que todo es cíclico Y que vuelve a aparecer después Después cuando todo es tan Lejano a uno Se vuelven a Los ritos son Importantísimos en la vida Entonces los ritos Van a volver a aparecer De otra forma De otra manera Aparecen otros Pero bueno Está bien como ir apagando luces Para que se prendan otros O la negra hermosa Sí, perdón No, te voy a decir Las generaciones intermedias Tienen un inconveniente También con esas cosas Nosotros somos La generación intermedia De la tecnología Entonces Ni somos No sé Los reyes de la televisión Ni los reyes del YouTube Digamos Pero no te quejas Mirá Sabes que te estás quejando De llena Pero no te quejas A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con esa quejita? No estoy hablando No estoy hablando por mí Digo en general Pero lo mismo pasa Con la alimentación El otro día Estaban cenando con amigos Los que existen Como los que No sé Vamos a comer un asado Todos los fines de semana Que existía como En una generación anterior Ahora Están los que lo hacen Pero todavía es medio raro Y hoy está Como el fundamentalismo De la alimentación saludable Y nosotros somos Y nosotros somos como No sé Pero conversamos Pero tienen la suerte De poder hacer todo Podés hacerte una torta De berenjenas Y le pones banana pisada Con un poco de cacao Un poco de poroto Y decís Ay mirá la torta vegana Que hice Y todos contentos Y lo pones en TikTok Y todos se comen En esa pasta de mierda Felices de la vida Y también te podés comer Un asado Está bien El problema es Ser o una cosa O la otra Está bien que se pueda juntar En el mix En la fusión En la cocina Da mucha Garpa cantidad Y en la vida Garpa cantidad En vez de esto O aquello Fusionar Obvio Lo que te quiero decir Es que fuimos criados De un modo Y ahora casi que somos Criados de otro Como que cambió todo En el medio Está bueno Está bueno Que se mueve Chicos Se está moviendo Se está sucediendo algo El otro día veía En un tweet Que decía Nosotros vimos Conocimos el mundo Sin internet Y esa tiene que ser Nuestra ventaja Es como poder Convertir esas cosas También en valores ¿No? Sí, claro ¿A quién le toca? A mí Hola Negra Hermosa Equipo Soy Cintia De San Justo Viajando al laburo Cagándome de risa En el colectivo Yendo al laburo Te cuento rápido El tema de los cementerios Es un gran tema El padre de mis hijos Hace seis años Uff Se suicidó Vamos a visitarlo Imagina a mis hijos Es un tema ¿No? Llevarlos Quieren ir Pero a veces No sé Siento bronca Las madres hacemos todo Por verlos bien Pero recordarlo con la mejor Es un momento para descargar Y luego Ves que la vida sigue A pesar de todo Los quiero Me hacen cagar de risa Negra Sos una genia Por favor Te escuche Me dijo Cómo me gustaría salir de joda Con la negra Ahora qué loco eso Cuando tenés que A tus hijos Hacerles recordar A un padre A tus hijos Cuando se te muere alguien Y tus hijos Y hay niños pequeños Y hay niños pequeños Que tienen que seguir viviendo Solamente con el recuerdo Qué sé yo Qué haces Lo llevas al Y más cuando alguien Se suicidó Fuertísimo Fuertísimo todo lo que contás No sé si vamos a salir de joda Porque no sé De qué vamos a hablar De tu marido muerto No sé Claro Ya está durísimo Me pone mal el tema Pueden ir a la tetera Fuerte todo Sí Podemos ir a tetear Si querés reina Pero qué Qué difícil que es Sostener la ausencia del otro Cuando es ausencia Bueno Porque algún padre Porque uno de los padres Haya desaparecido Porque desapareció Porque no te quiere ver Porque no te quiere Porque no le importás Y qué fuerte también Sostener la ausencia Del que decidió Quitarse la vida O el que se murió Por una enfermedad terminal O sea Qué fuerte siempre Tener que sostener La ausencia Y yo creo que para eso Ayudan los cementerios Ayudan a que haya un lugar Físico Que no sea abstracto Donde vos Ahí tenés el recuerdo De esa persona Pero Qué sé yo Van cambiando los lugares Y Y voy a decir una cosa Muy pelotuda Está por dentro Es donde te sostiene El La ausencia La ausencia se sostiene adentro Pero Qué sé yo Cada uno hace lo que puede Y bueno Ella como mamá Hace esto de Llevarlos a hacer este rito Que quizás les ayuda No sé Que se mantengan las fotos Que se mantenga esa presencia En casa Hace una diferencia También Viste que existen esas casas Donde de repente El que El que se murió Queda anulado Parece que nunca hubiera existido Y eso es una presencia Demasiado fuerte Horrible Horrible Como el que está Como la película Coco Que está el muerto Está toda la vida ahí También O sea Ni todo el tiempo Con el crespor negro Ni todo el tiempo Con una ausencia Que lo borraste del mapa Total Convivir con lo que no va a estar O sea Sabemos Las únicas certezas De los nuevos ritos Y me acordé de una cosa Y me había olvidado Hace unos años Fui a visitar a mi hermana Que vive en Francia Y justo estaba También mi otra hermana Como que coincidimos los tres Y coincidía Y fue Todo De casualidad De alguna forma La fecha del aniversario De la muerte De mi mamá Y yo Unos meses antes Había encontrado En una billetera Que era de mi mamá La abrí Y no sé qué Y no tenía nada Y en un bolsillo Quedaba Una tuca No No Mamá porrera Sí Porque parece que mamá Últimos años de cáncer Había empezado A fumar porro Y quedaba una tuca Que ya Imaginate Habían pasado Diez Doce años O sea Estaba totalmente seca Era solo un papel Y yo la llevé Allá Y cuando Nos encontramos Los tres Armamos Como una Nueva tuca Con eso Y la fumamos Y fue nuestro Nuestro ritual Gente que no va al cementerio Qué fuerte Qué lindo Lo que estás contando Marcos Sí me lo he olvidado Ahora ¿Cómo fue para vos De chico Esta cosa De la ausencia Cuando sos chico ¿Cómo Lo sorteás? ¿Cómo Tu papá llegó Te dijo Mamá Ya sabías Que se iba a morir ¿Cómo se va? Supe siempre Que mi mamá Se iba a morir O sea Yo tuve Diez años Con mi mamá O sea Era bastante consciente Y yo recuerdo Haber charlado con ella De que ella iba a morir O sea Era algo que Se hablaba En casa Porque ella Iba a los controles De quimioterapia Etcétera Entonces era algo Era Era parte De la rutina La enfermedad De mi mamá De alguna forma Claro Cuando se murió Bueno fue algo terrible En ese momento Ahora es algo que tengo Totalmente naturalizado Obviamente Pero en ese momento Fue terrible Y sí Creo que Entre mi papá Y mis hermanas No ocuparon Esa cosa Y recién Yo pensaba En Vos decías Cómo mantener Esa ausencia Etcétera En casa Me parece que fue Más como En Comidas ¿No? Como comer pastel de papa Por ejemplo Entendés Como Cosas así Claro Claro Hacerlo Comida mamá Que estén El olor de la comida Que estén Lo abstrella Que estén En una receta Que estén Ese porro Que se fumaron Los tres Que estén En otros lugares Es verdad Pero bueno No debe ser fácil Para un niño Y después mi viejo Siempre tiene algo Que hasta el día de hoy Que es que Cuando uno de los De los trece hermanos Tiene no sé Un examen O algo difícil No sé qué Se prende velita En casa A una foto Para mamá Sí Ay mi amor Estaban separados Tus papás Cuando se murió tu mamá Sí Estaban separados Pero mi viejo Venía a comer a mi casa O sea Era una relación Se llamó Bien Sí, sí Bien Perfecto Bueno nada Difícil Pero estos son temas También que nos atraviesan O sea No es que uno Quiere caer En los lugares estos Pero las ausencias Son parte de la vida Y bueno Cuando a veces Cuando sos niño Es muy difícil Porque el dolor del adulto Lo atraviesa el niño ¿Cómo hacés para sostener ese chico Cuando vos estás roto? Es muy difícil Pero bueno Vemos que te han sostenido Bastante bien a vos Marquitos No está tan roto No está tan roto No está tan roto Por suerte Fuerte fuerte Un mensaje Sí Hola negrete De mi alma Comparto Todo esto de San Valentín Es una bosta Todo comercial Como San Patricio Todo aquello que proviene De Yanquilandia Déjense de joder Y festejemos el amor Todo el año Todo es para gastar guita Después busquen en Youtube A Noemí La Salvadoreña Que va a buscar cosas En los contenedores De las grandes tiendas El 15 de febrero Ya tiraron todo lo que no se vendió Y ahí está Los amo Dice Laura de Casero Cada uno agarra El 14 de febrero Como quiere Si Laura lo agarra por ahí Pregunta para Florencia En el mes de agosto Fui vacunada Con la segunda dosis de Sputnik Tengo 63 años Aún no recibí la fecha Para aplicarme la tercera ¿Qué tiempo máximo puedo esperar? Gracias a vos Y a todo el equipo Alicia de Avellaneda No, no tenés un tiempo máximo Es raro Igual que no te haya llegado Te diría que te acerques Al vacunatorio más cercano Y preguntes A ver si te la dan O comunicate al 148 Porque estás en Provincia de Buenos Aires ¿Algo más tenemos por ahí? No Ay, no, que recuerdos Pensé que eso lo pasaba En mi familia Mi nona te hacía ir al cementerio Y te hacía limpiar Te llevaba al blend Limpiaba todo Además llevaba flores Absolutamente para todos los conocidos No solo para los parientes Sino para los vecinos Para los paisanos Y después cuando tenían que levantar A los 10 años Mi nona quería ver los cadáveres Fue a ver el de su abuela El de su mamá Perdón Y le tiraba flores No Muy bizarro todo Un beso grande Si los quiere la tona de mataderos Besos Hola negra ¿Cómo estás? Mi nombre es Javier Trabajo de San Justo He ido muchas veces a hacer trabajos así de cementerio Soy cerrajero ¿Sabés quién? En el cementerio de Villegas hay una cruz Una cruz blanca en el medio del cementerio Que ahí cuando las personas que perdieron un familiar no los van a visitar más o la tumba ya queda ahí rota todo tirado Sacan los huesos lo poco que queda y lo tiran todo de adentro como si fuese una fosa común Osario Claro En el Osario A mí me daba mucha tristeza cuando mi abuela nos mostraba porque mi abuela era experta en cementerios El Flores se lo conocía de P a P a visitábamos todos a Pepe a este al otro Íbamos de un lado y íbamos para el otro Íbamos por el lado y por el otro Íbamos por lo general mi mamá, mi abuela y yo Y si no mi hermano, mi am... Era un hermoso paseo que el 7 nos dejaba en la puerta encima O sea, perfecto Pero estaba pensando que... Ay, ya, se me fue de la cabeza porque me la vi El Osario Nos mostró el Osario donde iban los que no se sabían quiénes eran Me dio la tristeza de saber que sos un NN muriendo Mal Esa, bueno, que después lo vivimos mucho en este país, ¿no? Pero esta cosa del no, de la no identidad Y está puesta muy fuerte ahí en el cementerio de Flores, por lo menos Debe ser en todos los cementerios Pero, mmm, fuerte Ay, chicos, soy Susana de Congreso Hoy tenía un día bastante, no brillante Y dije, bueno, me voy a tomar ahora que es tempranito un poquito de sol Verdaderamente es alucinante La Barbie, todos alucinan Y es fantástico compartir esa alucinación Que es una realidad No, no, no Bueno, gracias Un abrazo, chao No, no es alucinación Son años de estudio Son años de drogadicción ¿A qué te pensás? Que somos todos No, Barbie Ya nos dejaron sin en la tetera de la reserva Ahora acabás de quemar la tetera de Chacarita Val ahí, Barbie Estamos quedando sin tetera No Los putos somos ocurren ¿Qué pasó con la tetera de la reserva, chicos? ¿Qué pasó con la tetera de la reserva? No, yo esa no te la curto tanto Pero el otro día me dijeron Que había unos lugares muy extraños en la reserva ecológica Como si fueran como pozos muy grandes Donde los maricones se meten adentro de los pozos Mirá Y para que no te vea la gente Tipo a ras de la tierra Eso me lo contaron Así que tengo que ir a hacer la investigación a la reserva En cualquier momento El domingo Anda cuando no haga tanto calor Claro, ahora no voy porque está llena de gente No, no Empieza el otoño y me voy a la reserva Buen día Algo más tenemos por ahí Con respecto a sala de velatorio El abuelo de una amiga Que yo quería que sea mi novia Tenía una casa de velatorios Y él mismo era el que preparaba a los muertos Ella después del colegio Siempre iba a saludar a su abuelo La cuestión es que yo Uno cuando está enamorado Va a lugares donde ni Dios te acompaña Y yo la acompañaba a ella A saludar al abuelo Merendábamos, digamos En la casa velatoria El abuelo nos hacía la merienda Y nos hacía pasar Él estaba vistiendo un fiambre Y nosotros estábamos literalmente Al lado de él Tomando La chocolate La verdad que ahora lo pienso Y era de terror Eso Pero yo estaba enamorado Yo estaba enamorado de esa amiga Y me iba con ella a todos lados Bueno, esa anécdota Desayuno en tres filiales En Six Feet Saludos Besos, mamú Feliz día de San Valentín El ajo del león Gracias Ay, el ajo del león El tóxico El toxiquito Ahora, estaba pensando Lo que contaba Florcita En Six Feet Under Ellos, claro Aparte no es que solamente Preparan al muerto Lo malsaman un poco Le sacan todo Los fluidos Piqui, 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 paca Tiqui, 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 taca Porque de repente Por ahí les toca a uno Que, no sé Murió en un choque O todo mal Está muy bien contado Está muy bien esa serie Porque empieza Cómo muere Ese fiambre Que van a Después a O sea El hilo común Es ese muerto Y después lo que sucede En la familia En esos tres hermanos Cómo manejan Todo ese tema Que pasa por otros lados No solamente por la muerte Pero está muy bien La serie Me gusta que dijo Vistiendo el fiambre Digamos Y sí Vistiendo el fiambre El puma goiti Trabajó de eso ¿Ah sí? Sí, sí Tiene unas anécdotas Tremendas De hecho una Que se la prohibieron contar Porque incluía un enano Pero él trabajó Bueno, bueno Él trabajó Polvorita El helano polvorita Exactamente Polvorita La historia de polvorita No la puede contar más El puma goiti Le pusieron como una Pero él trabajó Un bozal legal Exactamente Él trabajó maquillando Maquillando muertos Y en casa velatoria Y todo eso Mira Hola negra ¿Cómo andas? Buenos días Me trajo recuerdo Lo que le estaba contando La gorda A los funerales Mi vieja Éramos chicas Y nos hacía besar A los muertos del barrio Que nos volaban en la casa Y lo más Peor de todo Fue de una chica Una vez se pegó Un escopetazo En la cabeza Y mi vieja Llega verano Mosquería Me obligó A querer besarla Obviamente yo No Por favor Te lo pido Por Dios Por favor Te lo pido Por Dios Te lo pido Chicos Mamá Entiendo Esos padres Que no te cuidan En nada Por favor Mamá Por Dios No hay terapia Que valga No hay terapia Que valga Hay una terapia Que decían Los terapeutas Tienen la vida asegurada No te lo olvidás más Llegan los mensajes Vamos a los mensajes Entonces empieza Marquito Sigue Flor Bala Barbie Voy short Mira que fácil El orden Hola negra Barbie En Parque les ama Hay tetera Tetera todos los días Y la reserva Y una calecita también Les quiero mandar Un abrazo Me encanta porque La digas así Flor dejá Porque ahora vamos Por la tetera Después dejá Los chicos En la calecita Y vamos a la tetera Hay tetera todos los días Y la reserva Más que tetera Es una película porno Hasta los canas Se hacen tirar la goma Ahí vamos Eli Una noche ¿Querés? Que está bueno A mí me gusta el cana Que se hace tirar la goma Dice Daniel de Avellaneda Que de esto sabe Hay mucho Para eso Hola ¿Podría por favor repetir El número de Eduardo El del lavarropa? Mi suegra vive en Almagro Y no consigue un técnico en esto Todos la quieren estafar Para que ya te lo doy Yo lo tengo si querés Me lo anoté Desesperada Y claro Es el 11 Por Whatsapp Lo vas a llamar Sí Más 54 9 11 68 98 50 96 Repito Más 54 9 11 Lo que va adelante Y después para el Whatsapp Es 68 98 50 96 Se llama Eduardo Es un bombón aparte Te lo recomiendo Para tu suegra 50 96 Eduardo Lava ropas Ponele así Eduardo Lava ropas Ponelo Alejandro Lips Cheat Donde el humor negro Y la nostalgia invaden el espacio Una especie de sonrisa trágica Espero ponerla pronto En escena en Capital Fuimos Seleccionados a la fiesta nacional Del teatro Y realizamos temporada De verano En Mar del Plata Todo Que bueno Barbie Se lleva la mitad La Barbie No Me lo mató La Barbie va pegada Va pegada con el chivo Vamos Bien Barbie Dale Hasta el chivo Ya está Bien Perfecto Vas Bonera Ah muy short Sí, sí Me olvidé No estaba pensando Que se escuchó bien El programa hoy ¿No? Sí Le quiero agradecer Entonces a los de Cablevisión Que vinieron a hacerme Me hicieron un cableado Todo por adentro Bueno Tengo todo cable ahora Todo cable por todos lados Y me metieron Directamente el cable A la compu Ah Sí chicos Vinieron a hacerme Contar intimidades Sí Vinieron a meterme cosas Así que bien A veces uno se vuelve loco Con la gente de Cablevisión Uy lo llamé No vinieron Pero cuando vienen Te hacen todo Que es un lujo Así que muchas gracias A la gente de Cablevisión Que amorosamente Me pusieron todo esto Hola Soy Marita Rosario Les cuento que el 5 de febrero Mi hija cumplió 12 Y estamos con sus amigos Festejando en la pile Se nubló Refrescó Y qué hizo la madre Me encanta Se me ocurrió Para que no se aburran Llevarlos a caminar Por el pueblo Y que conozcan Rosario en un pueblito Estarás Porque Rosario No es un pueblo Y que conozcan el cementerio Había chicos que nunca habían ido Estaban súper emocionados Me encanta Es como un cuentito Me encanta visitar cementerios Y más si están viejos y abandonados Les invento historias Lo he hecho con mis hijos Y sobrinos Más grandes Que ya tienen 30 Siempre lo recuerdan Creo que hay que tomarlo Con más naturalidad Y sí Pero no todos los padres Si le tienen ganas De ir con los niños A estas aventuras hermosas Y además son unos lugares Muy buenos Porque no hay silencio Nadie te molesta Por ejemplo El cementerio municipal De San Isidro Que está ahí Está como en el medio Es muy lindo Y es un lugar raro Porque vos podés ir ahí Es con una plaza En donde nadie te jode Podés ir ahí tranquilo Recién Fabio estaba hablando De que no hay plaza Bueno, tenemos los cementerios Que re grande Los cementerios Hola chicos Terminando En pocos días Ya mi aislamiento Quiero agradecer En el día de los enamorados A mi amor Que me está cuidando Miguel Yo te amo Miguel Karina de Bursaco Ay chicos Se pusieron remimosos Buen día Negro Pop Me alegran Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Negra ¿Qué? ¿Qué? La rompe El programa de la Barbie Los sábados Gracias por permitirnos Conocerla Los amo fuerte A todos Viste que yo dije Que es lo más El programa de la Barbie Gracias Este sábado no pude escucharlo Pero está muy bien El programa de la Barbita Gracias Hola negrita hermosa Mi abuela murió En el año 1968 Yo tenía 11 años La velaron en el comedor De casa Pero yo Pero yo Dormía en el comedor Con mi mamá Tenía pesadillas Con ella Que se me aparecía La hija de puta Abuelita No era amorosa No era amorosa Ay Mi nombre es Mónica Qué boluda Soy de Seiza Todo eso dice Besos Mamina Hola Bueno Es muy linda Esperando la carroza También toca ese tópico Cuando están Con la vieja Que la meten A velarla En el cuarto de la chica En mi cuarto No quiero velar Andrea Tenuta ¡Sale a ver Tu idiota Se equivocas De muerto ¿Pero qué es un muerto? ¿Panquete? Yo no duermo más En ese cuarto No me cayó nada Qué tragedia Me acabo de enterar Y capaz que vino Mi cariño Que se cae En casa ¿Para qué es eso? Mire, corre Lo que nos faltaba La sorda ¿A dónde está mi amiga? La amiga está muy bien La amiga que está ahí adentro Es una mano ¿Para qué me voy a explicar Es sorda? ¿A dónde está mi amiga? Nadie diga que es su amiga No es su amiga Mire, la que está ahí Es una húngara Que ¿A dónde está? No está No sé dónde está Muy bueno Qué belleza Sí Bueno, gracias por existir La razón por la que vengo a trabajar Es solo para escucharlos a ustedes Y las historias de la Barbie Negra ¿Me decís por favor Cómo se llama la serie De la casa de velatorios Que la quiero ver? Six Feet Under Que es Six S-I-X Decime si me equivoco Sí, no, está bien Fit F-E-E-T Six Feet Under U-N-D-E-R Under Six Feet Under Claro, que es No sé dónde Seis pies para abajo Que debe ser la medida De donde La medida De donde se va Hasta donde llega el cajón Claro, claro Sí Pero es hermosa No sé cuántas temporadas son Pero es una preciosura ¿Y dónde la ven? Sí, como seis Por lo menos como seis La vemos en HBO Max Ah, mira HBO Max Hay que comprar cada vez más aplicaciones Chicos Compren, compren Compren aplicaciones Compren criptomonedas y aplicaciones Yo me tengo que ir al carajo No sé ustedes Sí, yo también Y nos vamos entonces Y le dejamos El espacio Para que Josema Haga su magia Para que venga Listorti Con los Con los Cumbia Zamba Mambo Que lustre el piso del estudio Bienvenidos a todos Los que empiezan Hoy programa nuevo Bienvenidos Nos vemos mañana